¿Qué tal Blas? Te vamos a cantar una canción rete bonita en este día especial que te envía Ángel Clásico y todos tus amigos y familiares, así que ponga mucha atención huerco. ¿Listos muchachos? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste nacieron los dinosaurios. Y en la pila del bautismo cantaron los terodalquilos, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate perezoso, mira que ya amaneció, mira que ya amaneció. Mira que ya amaneció. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales guataqueños. Suscríbete a nuestro canal y entonces nos envías el nombre o el apodo de la persona a la que quieres que le cantemos sus mañanitas. Nos puedes buscar por Ángel Clásico, recuérdalo bien, Ángel Clásico. ¿Pasas mucho tiempo frente a la televisión los fines de semana? Y si mejor llamas a ese amigo que hace tiempo no ves para disfrutar una caminata, sal de la rutina y regálate un día de ejercicio diferente. ¿A dónde vamos? A realizar ejercicio con nuestra bebida Herbalife Nutrition. Adquiérelos en www.angelclásico.com ¿Tienes dudas? ángelclásico arroba gmail punto com Ángel Clásico, asociado independiente Herbalife. Estos productos no son medicamentos, el consumo de estos productos es responsabilidad de quien los recomienda y de quien los usa. Adquiérelos en www.angelclásico.com